En los 90 años de funcionamiento de la Cámara de Comercio, entidad que agrupa a los emprendedores de nuestra región, las cosas van quedando bien definidas. La competitividad y ganas de emprender coloca a los empresarios en una ruta completamente distinta a las que trajinan los políticos y autoridades, quienes parecen haber sido absorbidos por el conformismo. Es una tarea muy difícil y comprometedora, es por eso que los empresarios que estamos afiliados a la Cámara tienen una visión, que de alguna manera tienen que generar riqueza, y ese atributo de la región es justamente la generación de riqueza. Y los gobernantes, los gobiernos regionales, las municipalidades, son entes que administran la riqueza que generan justamente los empresarios. Marcos Cajas, presidente de este organismo, cuya celebración central de aniversario será este miércoles 15 de enero, luego del alisamiento del pabellón nacional en la ceremonia dominical, fue enfático al mencionar que las riquezas generadas por los empresarios son administrados en parte por las autoridades, administración que estaría en tela de juicio. La economía privada es el empresario, es por eso que el Estado, en principio, el gobierno regional y las municipalidades, deben cumplir su rol de poder facilitar y dar las condiciones necesarias para impulsar justamente los niveles de competitividad del sector empresarial. Hay mucho por hacer. En los días previos al día central, donde se realizará la transferencia de cargo al empresario Miguel Antignani, las actividades estuvieron bien agitadas en esta dependencia, que el pasado fin de semana se engalanó con la visita del viceministro de Comercio Exterior, quien fue impresionado por la cantidad de exportadores que se han empeñado en colocar nuestros productos. Aleccionado por esas iniciativas, el viceministro se comprometió a seguir tendiendo puentes para favorecer las exportaciones. Ha pasado ya hace bastante tiempo. Hay una serie muy amplia de iniciativas que son transversales, que no, digamos, son dirigidas estrictamente al tema de comercio exterior, que van más allá, que beneficiarían a las poblaciones, no solamente de la región Junín, sino de la región centro en su conjunto, que estoy seguro que las diversas autoridades del gobierno peruano están desarrollando con bastante interés y en lo que nos compete del sector comercio exterior, por supuesto que vamos a apoyar toda iniciativa que pueda redundar en beneficio para la población. Los niveles de exportaciones de productos oriundos de la región Junín estarían atravesando uno de los mejores momentos, los mismos que se incrementarían ostensiblemente con el despacho a mercados internacionales del mármol y las hortalizas en grandes cantidades, actividades que se han logrado a base de sacrificios de los empresarios, muchas veces sin haber recibido el apoyo que debieron brindarles quienes se hacen llamar autoridades.